2013 ha sido intenso y difícil. Este último año ha sido difícil para todos. 1996 ha sido un año difícil. Este último año ha sido difícil. Este año ha sido difícil. El año 1931 seguirá siendo un año difícil. 1976 ha sido más difícil de lo que imaginábamos. El año 1974 va a ser difícil. ¿Sabes qué les regalé a mis sobrinos en Navidad? Les dije, niños, este año os regalo todo mi cariño y mi apoyo. Es muy, muy fuerte. Debe ser genial pasar las Navidades contigo. Y barato. Y barato.